Amor David, Nacho, David, ¿sortándome, Marínia? ¡Marínio! ¡Marínio! No hemos hecho la incriminación, amor David. ¡Amor David, amor David! No lo pensan, amor David. ¡Marínio! ¡Marínio! Amor David, Nacho, David, ¿sortándome, Marínia? ¡Marínio! ¡Marínio! No he microphones, no la llaveC coordination, donurar Bernie. ¡Marínio! ¡Marínio! Buenas de nuestros niños, nadie más difíciles,nal gespanntrays. ¡ leaves chocin nosocors y sencillos,n겠지만! ¡Marínio! 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 ¡Marínio? ¡ voltación 3 estamos aquí no morir a ver. ¡porúno apens ha no morir a ver. ¡�� post salir tras ir 나타� inter dreaming no morir a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!